Seguimos haciendo las notas, vamos a hablar de fútbol femenino, vamos a hablar de talleres de remedio de escalada que están en la primera C, con Aldana Saso. Aldana, ¿cómo estás? Y gracias por atender. Hola, buen día Pedro, ¿cómo andás? Todo bien. Bueno, Aldana, ¿qué balance se puede hacer un poco de esta primera parte del año? No sé si sienten que están en un buen presente y que se clasificó a la zona ascenso, así que, ¿cuáles serían las primeras conclusiones? Sí, la verdad que estamos muy contentas, el balance es positivo, por ahora la verdad es que venimos, bueno, este fin de semana jugamos un partido muy, muy importante contra Aldo Sidi, donde ganamos una serie, la verdad que para nosotras es una segunda victoria muy importante, donde nos da mucha confianza e impulso como para seguir. Nada, cada partido nosotras lo jugamos como una final, no hay que confiarse demasiado, pero bueno, es un impulso. Claro, porque se dio un paso importante de clasificar a la parte de ascenso, pero después todo es partido a partido, la categoría está muy cambiante si vemos los resultados y todo. Sí, 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 nosotros tuvimos la primera fase de siete partidos donde, digamos, ganamos todos salvo el último, contra Sportivo 1-1, y ahora está la fase, el segundo partido de la fase de ascenso, donde sí, son todos partidos muy peleados, este partido, tanto este como el de Estrella, que fue el anterior, muy parejo. Ganamos 1-0 los dos, sí, así que cada partido no nos podemos confiar ni un minuto, lo jugamos con una final, así que sí. ¿Su objetivo es poder lograr el ascenso este año o va un poquito más partido a partido? No, a ver, nosotros jugamos partido a partido como para tener la cabeza en el partido, justamente en el presente, no adelantarnos, no confiarnos, pero sí, obviamente nuestro objetivo principal es el ascenso. Y también el presidente del equipo, también el año pasado, también tuvieron una buena temporada, no se pudo lograr el ascenso, pero también hace tiempo que viene este gran nivel para el equipo. Sí, yo creo que en todos los años, este es el cuarto torneo que estamos haciendo, en todos los años tuvimos un buen nivel, este creo que viene siendo el mejor, si bien nosotros tuvimos incorporaciones, con experiencia, mejoramos creo en varios puntos, mejoramos también desde el punto de la confianza, de la cabeza, digamos, como equipo, de la unión como equipo. También en los otros torneos se hacía bastante cuesta arriba y bastante, mucho más difícil, con equipos, por ejemplo, el primer año perdimos contra Galerano de Córdoba, después estaba San Luis, Newell's, Talleres de Córdoba, digamos, equipos del interior que ya venían con otra estructura. Y la verdad es que nosotros, si bien nosotros por ahí teníamos un buen nivel, no podíamos, perdíamos en cuartos de final. Y nos quedamos ahí. Eso no quiere decir que no tuvimos un buen nivel, igual creo que este año viene siendo el mejor. Y también capaz que... Y el más parejo. Y capaz que se puso más parejo porque no hay prácticamente equipos del interior, lo más lejos es más de plata, así que lo que es Buenos Aires está todo un poquito más parejo. Claro, sí, sí, sí. Por eso, más allá de nuestro nivel, que creo que es más alto a los años anteriores, la categoría está mucho más pareja. Este año no hay equipos del interior, entonces, la verdad es que sí, Caldo Cibia, Arsenal, La Ferre, Tigre, ¿no? Pero no hay equipos del interior que marquen tanta diferencia. Y a este fitness le tocó viajar a Mar del Plata, viajar y jugar, ¿es cansador o cómo vivieron el fin de semana? Sí, sí, a ver, obviamente es cansador, pero nosotros por suerte pudimos, nosotras, pudimos ir, nosotros jugamos el sábado a las 3 de la tarde y fuimos el viernes a la tarde, así que llegamos allá, cenamos, dormimos, concentramos y dormimos en un hotel. Después, nada, desayunamos, pudimos descansar, la verdad. Igualmente jugar allá, Mar del Plata, el mismo Aldo Cibia, yo creo que, bueno, vienen invictas, pero de local es un equipo que se hace muy, muy fuerte. Pero, bueno, la verdad es que sí, de ese punto pudimos descansar, por suerte. ¿Y se ve que Talleres apoya mucho al femenino? ¿Ustedes lo sienten de esa manera? ¿Se sienten a gusto en el club? Sí, estamos cómodas, estamos cómodos, la verdad es que los entrenamientos son muy buenos. La verdad es que tiene un cuerpo técnico muy armado y muy comprometido. Creo que eso siempre marcó la diferencia con otros clubes. La verdad es que nosotros tenemos un equipo, un cuerpo técnico, con un videoanalista, un preparador físico, bueno, Juan, el DT, un ayudante de campo ahora, bueno, Marcela también, que es quien está atrás de la logística de todo. Entonces, tenemos ya una estructura que viene de hace años y cada vez fortaleciéndose más. Y a nosotras, la verdad es que nos hace sentir muy cómodas. La verdad es que entre el grupo de las chicas y ellos, somos una familia. Y eso, a nivel deportivo, muchas veces hace la diferencia, ¿no?, tener todas esas cosas. Sí, 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 obviamente que sí. Por ahí hay cosas pequeñas, pero que a uno la hace sentir a gusto. Y la verdad es que con ganas de ir a entrenar todos los días. La verdad es que somos un plantel de un equipo de chicas más o menos de 27. Y no se falta nunca. Y si se falta, digamos, se avisa, hay mucho compromiso. Mucho compromiso, tanto de parte del cuerpo técnico como de nosotras. Y creo que sí, eso va marcando la diferencia en el torneo. Y también hace semanas te recibiste de nutricionista, también pensás trabajar en los clubes con tu profesión. ¿Cuál es también tu idea sobre eso? Sí, ojalá que sí. La verdad que sí. Yo me recibí el año pasado, me dieron el título hace un par de semanas, como dijiste. Pero sí, yo amo el deporte y soy muy apasionada de la salud, de la nutrición y poder vincularlo y trabajar en un club. La verdad que sí, sería un objetivo lindo. Pero bueno, vamos a ver. Y aparte, ¿la nutrición es algo muy importante para la jugadora? ¿Ya en el plantel te piden recomendaciones o no? Sí, sí, obviamente para las deportistas es muy importante la alimentación. Obviamente para cualquier persona, no, mantener una alimentación saludable. Pero en deportistas por ahí hay otro tipo de requerimientos y cosas que hay que tener en cuenta, que en personas que no son deportistas no se tiene. Con las chicas, sí, a mí a veces me consultan, charlamos un poco. Igualmente nosotros tenemos la opción de consultar con una nutricionista en el club, como para que sea algo separado, que no me consulten solo a mí, que sea como otro vínculo que tengan con alguien de afuera. Pero sí, obviamente, las chicas saben que me pueden consultar y podamos charlar. Y de eso tratamos de que esté presente. ¿Cómo llevaste a estudiar y jugar al fútbol? ¿Es muy difícil o es llevadero? Bueno, qué buena pregunta. Bueno, justamente lo voy a echarle con una compañera de eso. Yo, la verdad es que desde que jugué al fútbol, desde los, yo tengo 30. De los 18 que siempre estudié, trabajé y jugué. La verdad es que se puede. Quizás en mi experiencia lo que no me permitió fue darle tanta bolilla a algo en especial. Como me tuve de repartir, digamos, me sentí en eso, ¿viste? Pero la verdad es que los tiempos me daban. Yo arranqué en Independiente y viajaba, después, bueno, trabajaba y a la vez estaba estudiando. Así que sí es difícil. Te sentís que no parás, que vas de acá para allá. Pero sí, sí se puede. Buenísimo. Aldana, muchas gracias por estos minutos. Bueno, y lo mejor en esta segunda parte del año. Y ojalá puedan lograr ese gran objetivo que seguramente es el ascenso. Y gracias por estos minutos. Dale, gracias a vos, Pedro. Gracias por dejarme este espacio y charlar un poco de lo que somos y cómo estamos con talleres. Dale, te mando un abrazo grande. Dale, abrazo.